Los signos más infieles del Zodíaco Acuario. Este signo de aire tiene una visión muy particular de las relaciones. Para ellos, las relaciones no son algo infinito, sino que tienen que terminar y comenzar de nuevo. Acuario es un signo muy independiente y libre, y no le gusta sentirse atado a nadie. Por eso, es posible que busque nuevas experiencias fuera de su relación, lo que podría llevarlos a la infidelidad. Escorpio. A Escorpio no le gusta la rutina ni los compromisos. Le tienen miedo a las ataduras y a perder su libertad. Escorpio es un signo muy apasionado e intenso, y necesita sentir que su pareja está completamente comprometida con él. Si no lo siente así, es posible que busque la atención y la satisfacción en otro lugar. Pisis. Pisis es un signo muy soñador y romántico. A veces, puede idealizar a su pareja y crear expectativas irreales. Pisis es un signo muy sensible y emocional, y necesita sentir que su pareja lo ama y lo entiende. Si no lo siente así, es posible que busque la atención y la comprensión en otro lugar. Acuario, Escorpio y Pisis son signos que se consideran más propensos a la infidelidad. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo generalizaciones y que no todos los miembros de un signo son iguales. ¿Qué signo te llamó más la atención?